Hola a todos, yo soy Patricia y yo soy Valeria y juntas somos Valpat. Un canal de YouTube en el que nos acercan al mundo de la robótica. En nuestro canal tenemos vídeos de distintas categorías, tenemos de tecnología, ingeniería, programación, arte... Entonces tenemos pues un montón de vídeos porque ya llevamos como cuatro años o así subiendo cosas y nos gusta llegar a gente. Un trabajo por el que Forbes ha incluido a Valeria entre los Changemakers de 2023. Salir en Forbes fue increíble, es que no nos lo esperábamos para nada porque ya estamos en la lista con unos cracks increíbles y verme ahí pues es que no me lo esperaba. Y la verdad es que nos ha traído un montón de visibilidad y eso nos gusta mucho porque nos gusta que vean todo lo que estamos haciendo. Enseñanza muy práctica. Pues lo que hacemos con nuestros vídeos es pensar en un problema que podamos resolver con tecnología. Entonces el problema era que mi hermano pequeño me estaba diciendo todo el rato, Valeria tengo sed, échame agua, échame agua. Y yo estaba trabajando y no quería echarle agua. Entonces hicimos este robot con Lego V3, lo programamos. Entonces tiene aquí un sensor de toque y tiene dos motores. Entonces lo que hace es cuando le das al sensor de toque este motor se mueve y echa agua de la botella al vaso. Y después este motor se mueve para que puedas coger el vaso y beber agua. Utilidades de la tecnología tan infinitas como el universo. Es una constelación, entonces lo primero que hicimos fue pintar todo. Después le pusimos los LEDs que son como bombillitas pequeñas. Entonces aquí arriba tiene un sensor de luz y cuando detecta oscuridad pues los ves parpadear. Es ciencia y no magia, aunque lo parece con levitadores como este. Es una placa de arduino y después aquí lo que tiene es un driver que lo que hace es aumentar la onda de sonido. Tenemos aquí un sensor de ultrasonido, un emisor y un receptor de ondas de sonido. Y entonces lo que se hace es emitir una onda de un lado al otro. Y lo que trata es el concepto de las ondas estacionarias. Cuando dos ondas se cruzan hay unos puntos que se llaman nodos. Que allí si conseguimos dejar una partícula, esta partícula le evitaría. Evidentemente partículas de poco peso. Vamos a probar con bolas de corcho. Funciona como la trayectoria de este robot. Y utiliza un concepto que es muy básico en robótica que es el sigue líneas. El sigue líneas utiliza dos sensores de infrarrojos aquí abajo. Y entonces lo que hace es leer una línea negra sobre un fondo blanco. Y entonces se va posicionando, va girando los motores dependiendo de qué está leyendo en cada sensor. Son ejemplos del trabajo diario en esta academia donde todas las edades tienen cabida. En cuanto a programación aprenden sobre todo con robots de tangibles que no necesitan pantallas. Y entonces aprenden un poco sobre pensamiento algorítmico. A dar las instrucciones concretas a ese robot para que se mueva para llegar a un determinado sitio. Ese es el objetivo, guiar. Inspirar y motivar a niños para que se introduzcan en el mundo de la tecnología. Y sobre todo que sean creadores y no solo meros usuarios de tecnología. Porque ahora sí que juegan mucho a las tablets o a los videojuegos. Pero que sepan que ellos también pueden programar sus propios videojuegos. Y aprender a resolver problemas con tecnología.